Guadalajara, Jalisco, Notimex. Guión La Procuraduría General de la República, PGR, Delegación Jalisco, integra una carpeta de investigación contra Martín Ame y José Antonio F., por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Posesión Ilícita de Hidrocarburo. De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención se logró durante el operativo Escudo Titán, al realizar su recorrido de inspección, seguridad y vigilancia sobre la carretera prolongación Ramón-Corona, en la colonia Teodosio R. Guevara, del municipio de Tototlán. En el lugar, los agentes detuvieron a estas dos personas a bordo de dos camiones pesados, que circulaban en sentido contrario y expedían un fuerte olor a hidrocarburo. Por tal motivo, las autoridades federales procedieron a realizar una inspección a los automotores, logrando asegurar de las cajas dos cisternas de fabricación artesanal de 20.000 litros, llenas al 90% de su capacidad, las cuales contienen aproximadamente 36.000 litros de hidrocarburo. Lo incautado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, en la subsede Tepatitlán, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación y solicitará las investigaciones correspondientes, hasta resolver conforme derecho corresponda. ¡Gracias!